La Policía Judicial de la Guardia Civil está investigando la muerte de un adolescente de 17 años en El Rubio, en Sevilla, por un disparo de arma de fuego extremo ante el cual los agentes no descartan ninguna hipótesis, siendo además detenido un joven expareja de la fallecida que tiene antecedentes pero no relacionados con la violencia de género o con hechos violentos. La Guardia Civil se afana ahora en la búsqueda del arma de fuego involucrada en la muerte de la joven. Además, el juzgado de Osuna, encargado del caso, habría decretado secreto de sumario sobre la investigación. El alcalde de El Rubio, Jesús Guerra, ha mostrado este lunes la consternación que cunde en la localidad. Ante los traicos hechos ocurridos en nuestro pueblo, en el día de hoy, 27 de febrero, lo primero es mostrar la condolencia y solidaridad a la familia de Elia. Como muestra del dolor del pueblo del Rubio, el Ayuntamiento ha suspendido los actos previstos por el Día de Andalucía.